Mañaneando ¿Qué es la fiesta de Santa Cecilia, profesor Javier? Pues la fiesta de Santa Cecilia, como dice el nombre, Santa Cecilia, que ella fue músico, ella fue músico en sus tiempos, y ella murió, yo conozco, hoy dijo Javier Sanaria en RCN, de una historia distinta a la que yo sabía de Santa Cecilia Cuéntenos la suya, que la suya me interesa No la recuerdo muy bien, sí, no la recuerdo muy bien ¿En medio de todos esos recuerdos musicales? Sí, y claro que como Santa y músico, pues nosotros tenemos que ser los que tenemos que tenerla como patrona, sí, patrona de los músicos, todos los músicos Maestro Javier, ¿cuánto hace que empezó la música usted? Yo comencé en 1952 ¿En qué parte del país? En Albán Valle, estamos aquí cerquita, a la vuelta de la esquina Sí, sí, sí ¿Por qué empezó allí? ¿Era en el colegio, en la Isabel Bandera? No, pues a mí me llamaba la atención desde muy pequeño, desde 1944 que estuve en el colegio de los Agustinos, en la Linda Marisales ¿Y qué? Pero no tuve la oportunidad allá porque había el maestro que teníamos allá, era uno de los curitas Y regular ¿No le interesaba mucho? Regular, no, él se interesaba por enseñar pero no sabía No sabía, sí Y ahí para acá, pues, yo con ganas de aprender música hasta que se presentó la oportunidad ¿Cuál fue el primer instrumento que usted ejecutó? Trompeta ¿La que siempre ha tenido? Y siempre la he ejecutado, la trompeta ¿Pero también sabe otros instrumentos? Ah, no, claro que sí ¿Otros cuáles? Sí, no, yo conozco ¿De todos? De todos los instrumentos, menos el violín El violín si no, no, porque es que No le quedó tiempo, no le quedó tiempo Y es que el violín es difícil ¿Sí? El violín es muy difícil porque el trastado, el mástil del violín no tiene trastes Y tengo que hacer el cálculo y para calcularlo no, sí Sí, porque yo digo que los violinistas son genios ¿Sí? ¿Y usted también ha sido un genio enseñando a tanta gente toda la vida? Pues, gracias a mí, Dios me dio esa capacidad Sí Sí, se pudo, sí, pudo sacar músicos Cuéntenos así rápidamente, ¿en qué poblaciones ha estado? Bueno, me acaba de decir dónde vivía Donde, sí, allá donde aprendí Estuve ahí un tiempo con la banda Luego estuve en Quimbaya con el mismo maestro que me enseñó De Quimbaya salí en una compañía de teatro En Carpa, Carpa Teatro Y recorrí casi media Colombia Hasta Durán y a Norte Santandel Ahí estuve seis meses De ahí me regresé al valle Porque ya me estaba llamando la casa Sí Yo vuelvo a hacer porque aquí Sí Y volví al valle Y allá en el valle ya me agarró mi mujer La que era mi novia ¿Cómo se llamaba? ¿Cuánto es? ¿Y cómo se llama ahora? Antes se llamaba Olguita, ahora es Olga La señora Olga, ahora Ay, carajo Recordemos, bueno, sigamos porque eso está muy interesante Y qué, entonces ya nos casamos Ya cuando nos casamos yo estaba trabajando en el ser más nuevo Como director de la banda de músicos Y ahí salimos para Argelia Y dije también la banda de músicos Y el coro de la parroquia Y de Argelia no vinimos para Barichara ¿Quién se lo trajo a Barichara? Ahí un compadre que se llamaba Miguel Vinasco Él ya murió ¿Él vivía dónde? ¿En Barichara o en Argelia? No, él murió en Vélez Él murió en Vélez, sí ¿Y cómo hizo para traérselo? ¿En el camino en que Barichara hay algo que hacer? Pues me envió un telegrama Que cuando esos los telegramas llegaban Llegaban más rápido uno a pie que los telegramas Y me envió un telegrama Diciéndome que si me quería venir Entonces le dije a Olga Le dije, mire me llegó este telegrama ¿Qué dice? Y usted verá ¿Cuántos habían en esa época? ¿Cuántos hijos habían ya? Estaba Javier y la mitad de Carlos ¿Solamente dos? ¿La maleta era pequeña? Sí, sí Y ya los demás, los otros cinco fueron aquí en... ¿Cuánto tiempo en Barichara? En Barichara dos ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos años? Ah, ¿cuánto tiempo? Tres años y unos cuatro meses más o menos Y después San Gil empezó Que vengas para acá para la banda De Barichara me fui para Vélez Estuve 12 años ¿Ah, en Vélez? De Barichara se fue para Vélez A Vélez Con la ilusión de que allá podría hacer labor Por lo que es muy musical Vélez Sí Pero resulta que allá lo musical es tiple Sí, y lo de ellos Lo de ellos, sí 12 años estuve allá Y de ahí me resultó aquí en San Gil Y aquí estoy ¿Cuántos años hace que esté en San Gil? Hace 41 años ¿Me está viviendo en San Gil? Estoy viviendo en San Gil ¡Qué belleza! Pues un saludo, sí, a todos los televidentes A los músicos A todos los músicos Muchos saludos Y que sigan adelante Que sigan con la música Sí, yo ya terminé la jornada Queridos televidentes Eso eran unos Unos piquitos Un poquitico De una gran historia musical Del maestro Javier González Ya continuamos en Mañaneando